Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bien, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Traemos vídeo de 2 contra 2. Estamos Irra, Speedy, Calabuzz y yo para probar el mapa de Inferno, solo de .dv. Hola, ¿qué pasa, bro? Para darle un poquito más de intensidad lo que vamos a hacer es dividirnos. Estamos en una sala hecha toda. A ver, comprobamos. Y lo que vamos a hacer es cambiarnos de sala, voy a jugar con Calabuzz y tenemos que defender .dv. Está todo el mapa abierto, menos .dv. Pueden venir por CT, pueden venir por banana, pueden venir por donde quieran, pero la conclusión es que el 2 contra 2, en vez de ser en .dv, como siempre, es en este punto. Así que, ¿estáis preparados, putos? Súper ready. Yo estoy bastante fallón, ¿eh? Por lo que me acabo de dar cuenta. Por cierto. Yo también, la verdad. Esta es la... Este es el tercer partido, ¿no? Tercer partido. Mira, escuchadme. Lo iba a decir y digo, no os preocupéis que Calabuzz me lo recordará. Importante serie que ha creado Calabuzz. Será que los mapas de la Workshop los juega y tiene un montón en el canal de... Eso, de custom. Eh, bros, movernos. Venga, suerte. Suerte, pues lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? Hay que ganarle, por favor. Tengo que decir que Calabuzz es un tryharder de los 2 contra 2, así que venimos fuerte. ¿Qué haces tú, CT? Tú, tú, tú. Te juro por Dios que me has salido en el radar como si llevases noclip. Uuuh. Israel desmayado. Estoy dando la vuelta, ¿eh? Tú te estás... Te estás yendo por ahí. ¿Por dónde viene? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pórtete. Quédate en árbol. Oye, tanto. ¿Y seguirá viniendo? No lo sé. Dime que sí. Le queda un minuto. Punto de B de inferno. Pero es el inferno nuevo, sí. Vale, nada. Le queda un minuto para rotar. Este puto se me da la vuelta. Nos van a devolver las tryhardeadas, ¿eh? Hombre. Estoy un poco rayado. ¿Tú ves alguna textura negra? Eh, sí. Esta. Sí, yo también. Y los barriles blancos. Míralo. Poker a pipas contra Speedy. Siempre gana Speedy a pipas. Pero Poker quiere revertir. ¡Uuuh! ¡Y sí! ¡Click a Poker, señores y señores! ¡Buena! El jugador checoslovaco. Yo les pongo jeje. Les quiero picar, tío. O sea, el objetivo es picarles. Míralo. Este mapa va a ser jodido porque las rotaciones son extremadamente largas. ¿Cómo sería el mierda seca? Escúchame que la... O sea, punto de bait llegan súper rápido. O sea, la piña... Madre mía. No da ni tiempo. Pues voy contigo, voy contigo. Vienen. ¡Ah! ¡Me la ha pegado! ¡Bien! ¡Senta y cuatro en dos! ¡Buena! Escúchame, no da tiempo a meter la piña, ¿eh? Pues tiro humo y ya está. ¡Coño, coño! Hay uno aquí. Vale. ¡Facilísimo! Está aquí, está aquí. Sigue estando, sigue estando. Vale. ¡Vale! ¡Hala! ¡Y se quema! ¡What the fuck! ¿En serio? Se habrá ido para atrás, tío. Os pides por pensuad. Que van a chinar muchísimo. Sí, sí, es el objetivo, tío. Vale, mete fuego. He tirado fuego también. Ok. Han tirado un humo de mierda, ¿eh? Bueno, cubre CT al fin y al cabo, ¿no? Vale. ¿Otra flash? ¿Esa es tuya? Sí. Ay, me ha pillado, 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 me ha pillado. Te entra uno. Another one. O sea, ¿qué, qué movilidad de mapa? ¿Qué? ¡Oh! Es que es en dos segundos y ya te estás dando de... ¡Oh, tía! Pues vaya, vaya, y tengo más pilas. ¡Hala! ¡Vale, buena! ¡Uy, qué hostia me ha dado, chaval! Pues sí, del tirón. Ah, menos mal que llevaba Nova. 6.100, bro. Lo tienes que hacer, ¿eh? Eh, toma, toma. Me encanta. Uh, hubiese molado mucho un autonub. O sea, como ya para las reisas. Escúchame, todos los mapas que son de la workshop, que los cambian, no son oficiales porque son mapas claramente CT. O sea, CT, muy CT. Estás solo. Ok. He hecho una cosa. ¿Y qué pasa? Que claro, pues, luego nos reímos. Están los dos aquí, me cago en mi puta calavera. Vale, vendrán, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Venga, putos. Te va, te va uno. O te llevas una kill rápida. O me la pega Speedy en el aire. O sea, una cosa. Speedy, ¿por qué mata corriendo? Speedy es una locura. Lo de Speedy es una locura. O sea, quiero decir, no mata en pick normal, pero mata corriendo. Sí. Y no le sorprende, que es lo mejor de todo. Es como algo... Qué sustito, eh, cara. ¿Tú crees que vendrán por ahí? Yo voy a meter flash y me voy para allá, ¿vale? Quédate en una esquina, si no. De ahí. A ver si vienen. Oh, ya sé cuáles vamos a hacer. ¿Cuál? Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí. Vale. Mete mi piña. Uno está para pacuar. Me la ha pegado. 42 en 2. ¡Ah! Pues 48 en 3 a Speedy, 43 en 3 a Israel. Pues 23 en 1 y 42 en 2. Se han quedado tocaditos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Piña, piña y ruseamos. Adiós, no tengo piña. Pero le ruseamos, tú. Venga, te acompaño. Se está liando, ¿eh? Sí, sí, se está liando y tanto. Luego en la siguiente vez hacemos busteo y ya está. Sal tú, sal tú, ¿eh? Los dos. Reventaos, reventaos. A un tiro, a un tiro. Lo tengo, lo tengo, bro. A un tiro. Vamos. ¡Buena! Bueno, he a 59 y 26, pero es que les he dado tantos tiros que no me creía que... El ira con plase en mano lo he pillado. Te puedo dar a me 4, toma. Bueno, a me 4, ¿te puedo dar unas famas? Sí. Venga, toma. Sí, sí, sí. Busteo, busteo. Súbete con el AWP conmigo. ¿Y dónde? Tú sígueme. O sea, ve a triples. Vale. Mete un fuego para que no vayan. Tiro un molo para que no les dé tiempo. Vale, vale, vale. Este. Vale, te van a ir. O por CT o por... Eh, está en banana, está en banana. Vale. Ojalá entre. Ojalá entre. No te van a mirar ni de coña. Ojalá entre. Estás muy guarraboz. Por CT no veo nada. Puedes pillar tu... No, no puedo, no puedo. Me es imposible. Vale, están metiendo humos, flashes. Me han visto. He tirado flash. Ha entrado esperándosela, ¿eh? Voy muelo. Vale, súbete otra vez. A tomar por culo. Me he visto. ¿Dónde está? ¡Buah! Ojo. Piña. Ojo. Fuego. ¡Madrid! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Mi mira, tío! A 6, pero a 5 me he quedado, eh. A 5, póker. Calabut, yo a 5 también. O sea, la ronda de los 5 de vida. Escúchame. Good alf, pero 6-2. Este mapa es muy, muy CT. O sea, las kills podríamos haber quedado de cualquier forma. Vamos uno por cada lado. Venga. Como poco a poco. Vale, me voy yo por allá. Ya verás tú cómo me la llevo puesta, tío. Yo me quedo en trocolos. Hombre, si puedes hacer algún saltito, algo que te oigan. Yo ya voy sifteando, eh. Tienes uno, ¿verdad? Vale, me están... No, 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 no. No tengo nadie. Están atrás. Vale. Vale, como una zorra en... Van a jugar muy perros. En el sarcófago se ha abierto. Está en ruinas uno. Lleva mucho a uno. ¿Dónde, dónde? Muerto. Sarcófago uno, en ruinas. Vale. Vale, sigue estando ahí. La planto, ¿eh? Cuidado, CT. Viene CT. No, 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 no. Ruinas. Le he dado un par de tiros más, eh. Vale. Hostia, creo que repiquea. No. Me voy yo por aquí. Está, está en ruinas, está en ruinas. Lo veíteo si puedo. Me encantaría. ¡Ay! ¡Dios míos! Buena voz. Escúchame, flicazo brutal. Me habría encantado humillarlo, tío. Lo sé, lo sé, lo sé. Me habría encantado. Quería darle en el cuerpo, o sea... Bueno, chavales, yo os voy a decir algo. Son mapas muy divertidos. Butes, tengo que decir que no es lo mismo. Porque a cada voz le encanta jugar mapas que no existen, al igual que mapas que existen. Pero sobre todo le he dado oportunidad a mapas nuevos que no son para nada conocidos. Son de la workshop. Yo sí veo que es muy apoyado este vídeo. Traeré más mapas de dos contra dos. Yo he jugado con colegas de mapas que conocéis. Tipo miras, tipo caché, en distintos puntos. Así que depende de vosotros. Déjame ese, bro. Pero necesito humillarlo, ¿eh? Estoy yendo contigo. Lo he reventado. Pues ya puedes humillarlo. O tirarle yo un molo, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 42 en 1. ¿Dónde está? Banana. Tirando a banana. Intenta humillarlo, por favor. ¡Ay! Cuidado del 3-7. Cuidado del 3-7. Vamos a meter la octava para... Les acabas de dar un AK, ¿eh? O sea... Sí, no puede haber empate, amigos. ¿Qué hacemos? No hay empate. Sí, Ruz tiramos piña, ya verás. Vale. No llevo, ¿eh? Tira la piña muy... Vale, la tiro yo larga. Una en primeras, más o menos. Vale, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, aguanta. Eh, voy muy low de vida. Creo que está triples o primeras segundas esa zona. Se ha pillado el AK, creo. Sí, le he visto el cuerpo. Yo no voy a picar hasta que no lo veas, ¿eh? Tal cual. ¿Le has visto el cuerpo? No, no ha pillado el AK, ¿eh? Creo que sí, por aquí. ¡Buena! Madre mía, Speedy, es inmortal. ¡Uf! Le había visto el cuerpo intentando pillar el AK. Y tenemos el AK, ¿eh? Uf, pasta. Vamos bien. Me va a comprar ya todo. Doble piña. Yo creo que van a rusear. Molaría humillarlo. Oye, ¿y si entramos con flashes? Dos flashes seguidos y vamos a cuchillo. Como veas. Venga, flash metida. Vale, pues tiro otra por aquí. No creo que lo damos, bro. Hola, que no hay skybox, tú. Uno está en ruinas. Vale, este muerto. Hay que humillarlo. Estaba en ruinas, uno. Hay que humillarlo, bro. Estará en punto, ¿eh? Ruinas, ruinas. Te mira ruinas. Lul. Te ha visto. Ay, qué tortas. Ay, qué sopapo. Ay, amigos míos. Bueno, habrá os lo dicho. Si queréis que algún día traigamos otro mapa y me decís, oye, Poker, miras punto de B o punto de A, me encantaría verlo. Train punto de B, que por cierto, lo tendréis también en el canal de Calabuz, que lo hemos grabado antes. Nada más que decir. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Ir a Speedy. Mil besos, próximo día cambiaremos de equipos y que sea lo que Dios quiera. Seguiremos ahí a cuchillos o en las risas. Y nos vemos. Adiós. Vale, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.